¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con tanto rato? Desperte por la mañana sin saber dónde estaba Porque no sonó la alarma, aunque no siempre despertaba Fui a conectar a la electricidad Con el que andré a tierra y volver a tan preciada normalidad Esperando que conectara, fui a lavar Me dejara cuando al retornar Me pilló la panza y apagaba ¿Qué vamos a hacer? Dime Dios qué hacer ¿Qué vamos a hacer? Dime Dios qué hacer Fue allá como sería cuando empezó la desesperación Los pájaros se reunían La ventana estaba en la esquina Desde allí la veían De allá pa' acá ¿Cómo lo resolverías? Y sentía las manos vacías Y frías Pobre mi chiquilla Protestaba que tontería No ver la oportunidad Que elevaba la vida ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se echó a perder este aparato ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se echó a perder este aparato Dime Dios qué hacer Dime Dios qué hacer ¿Qué voy a hacer con tanto rato? Dime Dios qué hacer Dime Dios qué hacer ¿Qué voy a hacer con tanto rato? ¿Cuántos whatsapp habrá? ¿Será que ha llegado un correo? Mi mamá estará preocupada Seguro llamo a carabineros ¿Cómo organizar sin la agenda virtual? El futuro venidero Si no tengo calendario Ni calificador a mano ¿Cómo sabe de la actualidad? De la familia y de los chiquillos Calma, calma, ya está Seguro que algo bueno viene ya Calma, calma, ya está Seguro que algo bueno viene ya Sé que voy a hacer Desnubaré los pies Con el jardín haremos rato Sé que voy a hacer Desnubaré los pies Con el jardín haremos rato Dios ya sé qué hacer Moveré los pies Ir a ver a la abrigo un rato Dios ya sé qué hacer Moveré los pies Ir a ver a la abrigo un rato Se fue Se fue Se fue Se fue ¿Será?